Vamos a hablar con Alejandro Giuliano, el director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. ¿Cómo le va, Giuliano? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, estábamos repasando un poco lo que pasó ayer en Chile y la repercusión que tuvo aquí en nuestro país, que la verdad es que fue bastante importante. Decíamos en 10 provincias, en varios lugares del conurbano bonaerense, en varios barrios de la capital federal. ¿Por qué fue? Mire, acá hay que tener presente que estamos frente a un gran terremoto, lo que se conoce con el nombre de megaterremotos. Megaterremotos en la costa chileno-peruana son terremotos de magnitud igual o superior a 8. Acá teníamos 8,4, en febrero del 2010 tuvíamos 8,8, y en realidad Chile, que es el país más sísmico del mundo, tiene que convivir desde la historia de sus días con estos megaterremotos. Y la gran magnitud hace que se sienta en localidades muy alejadas del epicentro. Claro, claro. La pregunta tiene que ver con la alerta de tsunami que todavía rige para algunas ciudades. Porque muchas veces uno piensa, por ejemplo, en el terremoto de Japón, en Fukushima, en donde las consecuencias del tsunami fueron peores que las del temblor. ¿Qué hay que esperar con respecto al tsunami? En Chile, en el año 2010, el 27 de febrero del 2010, en los dos tercios de las muertes hubo producto del tsunami, no del terremoto en sí. ¿Y qué hay que esperar con respecto a esta alerta de tsunami que todavía pesa sobre algunas ciudades de Chile? Bueno, lo que pasa es que cuando se genera en una zona de subducción, subducción es el mecanismo que genera los terremotos de truco en la costa chileno-peruana, que es cuando la placa de Nazca, que es la placa del punto del Pacífico Sur, se introduce por debajo de nuestra placa sudamericana. Cuando el mecanismo así tiene una componente vertical, se generan siempre los tsunamis y cuando el terremoto tiene una magnitud cercana o superestable, siempre se larga la alerta. El mantener todavía la alerta del tsunami en la zona de Coquimbo es una medida preventiva que está muy bien ejecutada, ¿no? O sea que es prudente que todavía haya personas evacuadas. Es muy prudente. Pero digamos, ¿el peligro real de que el tsunami se produzca? ¿Hay alguna posibilidad de esto que ya pasó y que bajó y el nivel de peligro reavive, no? Mire, para que vuelva el nivel del peligro del tsunami tiene que ocurrir otro terremoto. El tsunami viene siempre después de un terremoto y de un gran terremoto, no un terremoto cualquiera, porque puede haber terremotos importantes de magnitud de 7, 7,5, pero los tsunamis son muy chicos los que generan y no tienen poder destructivo. Para que tenga poder destructivo tiene que tener como mínimo 8 de magnitud y acá estamos en presencia de 8,4. Yuliani, ¿había una alerta? O sea, ¿estaba pronosticado que para septiembre iba a haber un terremoto en Chile, pero en la zona norte del país? Porque ayer se manejó esta información, pero no en el lugar donde fue. No, no, mire, mire. Esto tenemos que ser claros y agradezco la pregunta. La predicción sísmica, predicción entendiendo por predicción, saber con antelación dónde o cuándo va a ocurrir un terremoto, no se puede hacer en el mundo. O sea, no es como una tormenta o como una lluvia. Ni como una erupción de volcán. No se puede hacer. No, eso no se puede hacer en el mundo. La erupción de volcán, los sismos que generan los volcanes no son los sismos importantes, no es este caso. Y el problema de los volcanes no son los sismos que son de gran magnitud. Entonces, lo que sí se hace son pronósticos en zonas donde hace mucho que no tiembla. Pero, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar en Estados Unidos del Big One, famoso, que explica el terremoto de 1906 en San Francisco, que hace 30 años que lo están esperando y que todavía no llega. Esto muestra, y no es porque le falte tecnología al gran país del norte. Claro, claro. En los últimos 10 años, Chile registró tres terremotos importantes de esta magnitud. ¿Vienen siendo más asiduos, se dan con más facilidad en el último tiempo que antes? ¿Esto se puede, digamos, atar a qué? ¿A qué acciones? ¿Son solo acciones de la Tierra? ¿El hombre tiene que ver? Son acciones de la Tierra. El hombre no tiene nada que ver. No hay un cambio de la sismicidad mundial. Si usted hace el promedio en el largo periodo y los sismos tienen grandes periodos de recurrencia y grandes periodos donde uno tiene que hacer la estadística. Hay periodos donde se concentra a veces sismicidad, hay periodos de relativamente calma, pero en promedio la sismicidad mundial permanece constante. Teniendo en cuenta que lo que usted dijo recién, que Chile es el país que más sismos tiene en el mundo. Más sísmico del mundo, sí. El país más sísmico del mundo. La Argentina, como en este caso, tuvo, digamos, temblores o por lo menos repercusiones que por suerte no dejaron ni daños ni víctimas. ¿Tenemos que preocuparnos los argentinos teniendo en cuenta que somos país limítrofe a Chile, aunque separados por la cordillera de los Andes, digamos, hay que estar preocupado por esta situación? Bueno, hay que... En primer lugar, Argentina es un país sísmico. Y sobre todo la zona oeste, en particular la centro-oeste. El país está dividido en cinco zonas sísmicas, de la cero a la cuatro, con nivel creciente de peligrosidad sísmica. Son las más activas en la cuatro en el centro-oeste argentino, seguidas muy de cerca, por el noroeste de Salta y Jujuy. La Argentina ha tenido terremotos destructivos importantes. No nos podemos olvidar, por ejemplo, del famoso terremoto del 44, que destruyera totalmente la ciudad de San Juan. El terremoto del 77 también en San Juan, el del 85 en Mendoza. Así que somos un país sísmico y por eso construimos en las zonas sísmicas con prescripciones sismoresciclantes. Pero no hay nada que se pueda hacer para prevenir ni para... No, prevenir hay dos palabras que se parecen, pero significan cosas distintas. Predecir, en lo que usted se refiere, no se puede hacer ni en la Argentina ni en el mundo. Como le dije, hace 30 años o más que están esperando el Vigual en Estados Unidos y todavía no llega. La única certeza que tenemos, que es por la esencia propia del fenómeno, es que algún momento va a ocurrir. Lo que sí podemos es prevenir los efectos, es decir, tomar las medidas para evitar que los sismos devengan catástrofes. Usted, como usted, por ejemplo, el sismo de Haití, el terremoto de Haití de magnitud 7 en el 2010 y el terremoto de Chile de magnitud 8,8, el terremoto de Chile en términos de energía liberada fue 450 veces más grande que el de Haití. Y sin embargo, las consecuencias fueron diametralmente opuestas, un desastre de Haití y un comportamiento excelente en Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene una gran tradición de desarrollo y aplicación efectiva de reglamentos para construcciones sismos resistentes. Y aquí lo que hay que tener presente es que lo que mata no es el fenómeno natural, sino la interacción del fenómeno natural con las construcciones vulnerables que hace el hombre. Entonces, para evitar que los sismos devengan catástrofes, tenemos que hacer construcciones que no colarsen ante los sismos. Bueno, yo pensaba lo que usted decía. Aquí en Capital Federal, por ejemplo, en distintos barrios, inclusive en el barrio donde yo vivo, en las construcciones más bajas, o recién comentábamos fuera del aire, hasta determinado piso, un piso 8 o 9, la verdad es que si no era por televisión, no te enterabas de lo que había pasado. Exactamente. En cambio, la cantidad de edificios que hay, que hoy son una gran mayoría en los lugares más urbanos, del piso 8 o 9 para arriba, la gente se sintió mal, tuvo que bajar, tuvo que autoevacuarse. Sí, 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 claro, claro. Y eso se debe, es normal también, porque a medida que el paquete de ondas sísmicas se aleja de la zona epicestal, se van fritando los periodos cortos, quedan los periodos largos, y los periodos largos es lo que hacen vulnerable a los edificios altos, y en la planta baja prácticamente no se percibe el movimiento. ¿Qué recomendación le podemos dar a aquellas personas, por ejemplo, que viven en edificios altos y que detectan, en el caso de que hay un temblor en Chile, como el que hubo ayer, que sienten que su casa, que su departamento está temblando, o que, bueno, sienten las repercusiones del terremoto, aunque sea muy lejano, ¿qué tienen que hacer esas personas para preservar su vida? Lo más importante es que no abandonen su lugar, que no utilicen escaleras, que no utilicen ascensores, y que se coloquen en lugares lejanos a vidrio o a elementos pesados que puedan caerse, que es lo que daña a la persona. Bien, muy bien. Alejandro, Giuliano, gracias por... No, gracias a ustedes, muy amables por llamar. Es clarísimo y es interesantísimo cuando uno escucha un especialista como Giuliano recién, o como cuando uno escucha un climatólogo cuando habla, por ejemplo, de un tifón o de un tornado, bueno, en este caso de un terremoto es interesantísimo y a uno le dan ganas de preguntar un montón de cosas, porque aparte está el tema de la prevención y esta cuestión de que no se puede predecir, ¿no? Me quedaba pensando en esto de que Argentina es un país sísmico, decía él, por el lugar en donde estamos ubicados, por las repercusiones de sismos o terremotos importantes, como fue el de Chile, de países vecinos. La poca preparación que tenemos en una, por ejemplo, en lo que es capital, cada vez con edificios más altos, más pegados, respetándose menos distancias. La verdad, no sé si te pasó a vos alguna vez, pero nunca participamos de un simulacro de evacuación ante una posibilidad de un hecho de semejantes características. Decía recién no hay que utilizar ni escalera ni ascensor, pero tampoco te podés quedar si estás en un lugar alto. Entonces, ¿cómo debería ser la situación? Me parece que esto también nos trae, estamos en un momento en el que así como reanalizamos situaciones que tienen que ver con el medio ambiente y con el cuidado, también sería bueno, los chicos en los colegios, por ejemplo, hacen mucho simulacro de evacuación. Sí, sí. Por la situación que fuera, por una alarma, por una bomba o denuncia de una bomba, por incendio, por una situación de peligro, la que fuera. La verdad es que los chicos durante el año, y eso está muy bien en la mayoría de los colegios, practican muchos simulacros de evacuación. Creo que no es algo que está reglamentado en los edificios, por ejemplo, para saber cómo los vecinos deberían, sí, porque el mayor desastre, lo decía recién el especialista, tiene que ver con la interacción del hombre tratando de escapar de lo que es esta situación de la naturaleza y que poco se puede prevenir. Y sobre todo, está muy bien lo que vos decís, y habría que ver cómo se implementa en Mendoza, en San Juan, en La Rioja, que son los lugares de la Argentina más afectados, si se quiere, o que más sismos en la historia sufrieron.